Para ver qué sucede ahora, el juego está pasivo, todos están en sublane, veo que su render atentify está un poquito rezagado en lane, se están más jugando a la defensiva que atacando, creo que la llana está sustituyendo daño arriba y Warwick creo que va a apoyar, va a apoyar Warwick en el top. Apenas lógico porque le lleva un nivel a la Vayne y ahí ya apareció el Warwick y descachó el tornado de la llana, pero igual puede estar muriendo porque con aura roja lo... Cargo el flash, apenas. Están jugando muy defensivamente, tiene al Jax, creo que lo tiene bien mantenido. Tienen bien mantenido, sí. Bueno, hasta ahora pasivo. La situación en línea está igualita, o sea, no avanza, nadie avanza, entonces está en nivel 5 hasta ahora, queremos parar con el URM, el único que está en nivel 6 ahora mismo, bueno, acaba de subir Janna y Vayne. Ahora mismo, Annie tiene ultimate, Jax no tiene, Jax muere. ¡Ay! Murió el Jax abajo. No, se comió, esa es mala idea quedarse frente a una Annie cuando ya tiene ultimate. Sí, el burst del ultimate, pues, a nivel 1 no hace tanto burst, pero de todos modos siempre el daño mágico le dolió al Jax. Sí, creo que ya nos ha tenido problemas en top, que llegó ahorita a Nunu. Nunu está perdido, creo que va a gankear, no sé si se va a gankear abajo o qué. No, está haciendo counter jungle, creo. Sí, counter jungle sí, pero ya está pillado. Ya, sí, ya lo pilló. Qué bacanito la skin que tiene el Nunu, nunca lo había visto. A ver, veámoslo de cerca. Bueno, debo decir que por ahora el recap de muertes va 2 a 1, a favor de surrender please. El Jax ha proporcionado los dos kills, o las dos muertes, y en el caso de... Se ventearon. Uy, miércoles arriba, se murió la Vein. Se ventearon, se murió la Vein. La Vein está muerta... Ah no, la Vein decidió irse contra la... Y la ha matado. Y murió. Un cometido más grave. Están, están haciendo un error grave chido y ¿sabes cuál es? Están, eh... Están pidiendo a la Annie. El Annie es un problema para Jax. Porque en lane game, no servirán los DPS contra Jax, pero sí una maga. Y la maga irá con todo contra Jax. Vamos a ver qué sucede hasta ahora. Jax está decidiendo atacar la torre, pero va a Velardo que es nivel 6. Espero un último, ¿no lo hizo? No lo reservó. Para otra ocasión, según parece. Y sabes que no he visto. Nada más he visto una intervención del Lulu. No sé qué estará haciendo ni cómo irá. Pero... Falta que el jungler del otro equipo, del equipo contrario, empiece a atacar ahora mismo. Está cogiendo demasiada ventaja con 3-2 ahora mismo con una Annie. Que ya tiene un muy bueno sistema. Mira, tiene ya un catalypto de protector. Y pronto hará un robo Haze. Esto es muy malo. Y cambiaron de lane al parecer chido. Sí, han rotado lanes. Veo que la Annie subió a hacerle frente a la Vayne. Y abajo está... Está... La Yana. Y... Uy, el Jax puede estar muriéndose. Sí, ya se ve muerto. Sí. Uy, no. Sí. Se murió. Yo creo que sus compañeros estarán quejándose ahora mismo de Swarmer. ¿Por qué? Porque está fidiando. Está fidiando. Sin intención, claro. Ya está, porque no lo está haciendo con intención. Pero creo que es un Blue Wizard. Blue Wizard venezolano, podríamos decirlo así. Si, va a tocar que... Que cambie de rol. A intentar de hacer la jungla y deje al Nunu en el lane. Será la única que veo... Posible. En este momento. Exactamente. Para intentar. El torre de abajo sufra a la miss por daño. El torre de arriba está ahora mismo el jungler. Que no está haciendo nada del equipo contrario. Es el jungler. No lo he visto bankeando la primera vez. Y solo está barmeando. Ya sigue el save. Pero... Vamos a ver qué le sucede. Que no se contra Dany puedan decir mucho la verdad. Por el stun que tiene. Katan, dame un hijo dicen en el... En el chat. Con mucho gusto. Saludamos a... A quienes están escribiendo en el chat. A server2010. Uy mira chicos. Acción. 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 Doble ultimate sin... Vamos a ver esto. Llegó la flecha. Se murió el Nunu. Excelente. De caso. Que le ha dado. Congelado. Las cositas. Al Nunu. En pleno ultimate. Excelente. Ultimate de la A. Canceló. Por completo. Al Nunu. Jax creo que iba a gankear arriba. Pero... Decidió reservarse. Perdón. Jax no a Hard. Si. Pues este juego va... 2 a 5. Si. Te lo estoy diciendo. Están dejando fidear... A la ANI. Está fideándose la ANI. Y eso va a estar fideando. Si. La ANI ya es nivel 9. No ha ido a la base. Imagino que ya tiene nuevos ítems. La ANI va a 3-0-1. Y la Scorsi va a 5. Ahora vamos a decir. Quien es el Perrizar. Blue Wizard. De la partida. El Blue Wizard de la partida. Hasta este momento es Swanel. Que va a 0-3-0. Del equipo de Scorsi. De la partida. Del equipo de Scorsi. Vamos a ver si mejor. Mientras cruce la partida. Pero ya yo creo. Que está en parte decidida. Si la ANI se arma. Unos muy buenos ítems. Ya que es un área que tiene. Muy bueno. Me pareció ver al Jarvan como muy quieto. Pensé que estaba FK. Pero ya. Creo que va a gankear. Creo que va a gankear. Top. Pero. Lo que él no sabe. Es que ya lo tienen guardiado. Ahora mismo el Jax se manda. Nuevamente contra la Llana. Creo que. Uy. Un poquito la mata. Vale. Falta más Burst. Es que solamente tiene Botas. Y Potas. No. Potas nada más. Se va a servir. Para asegurar. Pero si hace de nuevo. El Jax. No sabe. La sorpresa que le espera. Ya que el. Warwick. Está esperando. En el Pasco. Y aquí. Ni un Ward. El único Ward. Creo que. Existe. Está en la parte de arriba. Como estas de Ward. Tu allá Catan. Yo. Ahora mismo. Tengo. Solamente. Un Ward. Un dragón. Ay. Fallo la flecha. Pero igual. Le botó el ulti. Uy. No. No. Y que tenemos aquí. Tenemos un gran problema. Ya. El Warwick. Estaba gankeando Hace un jungler efectivo Uy, se murió la Vayne Se murió la Vayne Uy, no, no, no La partida creo que está Decidida claramente Lo siento forzar, pero tiene que hacer Un muy buen trabajo para recuperarse Tienen a la Annie Muy farmeada, y ahora mismo la Annie Si no estoy mal No, pero fíjate, Chibi, la Annie me ha decepcionado No ha hecho un roboface De entrada, lo que está haciendo nada más Ha sido un tomo, creo que irá a ser Entonces, no estoy mal Un ítem de penetración mágica O un Relight Center La Ash no la ha visto involucrar en la partida Hasta ahora mismo tiene una BFsor Y las boticas, claro está Y un Dalio, eso quiere decir que va a ser Un Black Cleaver Pero ha botado flechas Si las hemos visto, solo ha pegado una Pero si la ha congelado Le ha congelado las partes íntimas Al Lulu Y creo que eso le costó el último Al Lulu Bueno, hasta ahora Es farmeado 1091 de hora Aquí nuestros jugadores ahora mismo Con ese promedio Ya han debido hacer buenos ítems Más las matas Y el equipo está señalando Dragón De Guardian Angel Ya casi Están de Guardian Angel Bueno, yo me voy a hacer Entonces, un Cataliz de Protesto Y me hago un Bunch La Torre de Abajo Sube daño de Minion Ya llega la Llana La Llana Creo que la está haciendo Si, la está haciendo AP No van a hacer la procura De hacer Llana de PS Como habéis visto en otras partidas Quiero ver Hasta ahora mismo han ganado Soleando Parece que va el primer dragón Si, el primer dragón Yaxa está fichado No se ha dado cuenta Y lo está esperando Un gran gana abajo Se va todo el mundo No sé dónde está la B No sé dónde está la B No sé dónde está la B Bueno, en mí está el Lulu Están indecisos Ya se vio el Warwick que bajó Si Y no, decidieron bajar Si, excelente Creo que van todos Por el Jarvan primero Si, el Jarvan se pagó Por la Annie Ah, y la embarró el Jarvan Se pagó el Jarvan Uy, se murió el Jarvan Se pagó el Jarvan Eso no lo puedes hacer Nunca Muy mala coordinación de equipo La Bain Y todos los demás La dejaron solo Y Se murió la Bain Ahí No, ya está perdido O sea Soy sincero La han embarrado El equipo de ZAT No tantos monofilio Si no Que han muerto mucho O sea No han sabido continuarse No ha habido esa Si Esa Esa magia de equipo Que uno está viendo En el equipo de ZAT Que se han mandado A ganar Han estado coordinados Han dicho Bota el ulti El Nunu no bota el ulti No, no tiene Si, lo bota Ay, para atrás Interrumpido Y cayó la torta La llana le ha churado la coronda El excelente El excelente De la llana Contra el hostal De Nunu Nunu Está actualmente Así que el jungler Menos efectivo Que he hecho En todo el juego El más efectivo Obviamente Ha sido A velar Con un buen Muy buen Gun De comienzo Un robo de aura Que me pareció muy bueno Pero no terminó Muy bien Que digamos El equipo De su render A25 Ya ha dejado La primera torre Este tipo de juego Se tiende muy rápido Si uno se deja Partir una torre rápido Es decir Ya con la torre de mid Le da más movilidad Que en stand mid Que es la Ash Y puede estar Con su visita rumbeadora Irse hacia arriba O hacia abajo Y ya Tenemos una Ash Que tiene Uy Ha cambiado la Ash Los itens Me envió el dagger Y creo que va Por un Infinity Hmm Si tiene pinta De Infinity Más que un Un Block Tester O un Black Cleaver Cuéntame una cosita Chivu Como están De Wards El equipo De ZAT Ahora mismo STA STA Mal de Wards No hay ni un Solo Ward El único Ward Que tenían Estaba en Dragon Y ya Se esfumó Hace un ratito Fíjate Chivu Y lo que causa La desaparición De una torre Ahora mismo Veo que están Descontrolados Los de STA Ya que Vi dos en medio Ahora mismo Vean que están Dos en medio Un Shani Está puchando Sola La Annie Está arriba Sola El Jax Está perdido Vivo muy grave Yo muy grave Sani Solita Farmeando Juiciosa Solita Como que nadie La friega Esa después ¿Qué íntens se hizo? ¿Qué íntens se hizo? Vamos a ver Ah, si es un Mejai Obviamente Se tiene confianza Y confianza En el equipo Si Ya dijo No, hay un Blue Wizard Del otro lado Hagámonos un Mejai Descarga Seguramente Creo que el Blue Perdón El Blue Wizard No, el Swammer Va a morir nuevamente Se murió el Jax Lo cogieron de FUFA Lo cogieron de FUFA Lo cogieron de FUFA El Swammer El Blue Wizard Ha cargado Con 20 HP Ahora mismo A la Annie La Torre de arriba Puede estar cayendo Bueno Lo afirmo Cayó Cayó Y cayó Vienen Corriendo La Ven y el Jarvan Pero no llegan No, no No pueden hacer nada La verdad Como están ahora No pueden entrar Lo mejor sería Jugar a la defensa Esperar que Esos de contadero Que lo veo muy difícil Los ítems ¿Cómo están tus ítems? Yo puedo ver Mi equipo Está muy cargado De buenos ítems Hasta ahora mismo Mira Todos tienen La sección del Warwick Un ítem Que les da Mana y vida Bueno Y la Ash también Que son los magos ¿Cómo está tu equipo De los ítems? No Yo los veo Como un poco mal A ver Te digo Por ejemplo El Jarvan El Jarvan Tiene solamente Un Brutalizer Y un Doran's Blade El resto son Solo botas A ver Cayó la torre De abajo Grave 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 La Vayne Tiene Un Sheen Y las botas De velocidad Las Boots Of Swiftness Ah El Nunu Que tiene Raro No Un Catalyst Y las Mercury Threads Nada raro Tampoco Y el Jax Que es nuestro Jugador Feeder Por ahora De la partida Solamente Tiene Ah bueno Ya tiene Un Hedging Revolver Para Más ability Power Y un poco De spell bump Y ya O sea El Burst Del Jax Debe estar Un poquito Más duro Pero lo tienen Muy 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 fregado Acabé escribiendo Fregando Que compren bebidas Atrocinadas Por Blue Wizard Nuestro First Blood Oficial Bueno Vemos aquí A su render Que como que Tiene ganas De dragón Están los cuatro En dragón Aquí los puedo ver Porque hay un guard Igual cogerán Ese dragón Si lo cogerán Si no tienen No tienen Ni que preocuparte Porque tienen Guardiada Toda la sucia De día Ahora mismo Ya lo hicieron Sin problema Pueden entrar Que va a inventar Si no pasó nada Señalan al Jax Han señalado al Jax Si eso quiere decir Tierenle al Jax Pero Como el Si el Focus Es el Jax Muy seguramente No sé si El equipo Ahí Se murió la Vayne Muy buena flecha Muy buen combo Y todo eso posible Supongo yo Por Los Wards En la jungla De STA Ace Creo que es el segundo Ace de la partida Si no estoy mal Un Ace Excelente Segundo Ace De la partida Si El equipo Ella puede Tumbar Una segunda Torre Sin ningún Tipo de inconveniente Mira Velardo Como se está Recuperando Rápido de salud Porque es el lobito Que no hay El equipo Sonido El equipo A